Eh, quiero... No, ¿me cambiás por ella? Vamos a hacer un momento romántico, entonces me parecía inapropiado hacerlo con vos, Leo. ¿Qué hay entonces? Sí, por favor, ponete cómodo. Cualquier cosa me avisas. Perfecto, muy bien. Cuando yo era muy chiquito, ya decía que alguna vez iba a llegar a ser alguien. Después crecí y me di cuenta de que tendría que haber sido más específico. No sabía muy bien qué era lo que quería hacer en ese entonces, pero sí sabía que quería llegar alguna vez a ser un rompecorazones. En ese momento yo no sabía contar historias, no tenía tan la herramienta de la magia, pero me di cuenta después con el tiempo, que practicando mucho y teniendo, por supuesto, paciencia de parte de las mujeres, se podían lograr algunas cosas. Entonces vamos a compartir una experiencia en la que yo te voy a romper el corazón y vos me vas a romper el corazón a mí. Y a pesar de que parece triste y raro para un momento mágico, nosotros vamos a sufrir un montón, pero la gente va a disfrutar y la idea es que el artista siempre se debe a su público, ¿no? Tenemos que decirle a la gente que no se nos ocurriría nunca insultarle la inteligencia habiendo arreglado esto de antemano. Solo sí nos presentamos, pero yo no te quise contar de qué se trataba lo que vamos a compartir. Entonces vamos a usar unos corazones, un poco de imaginación. Un corazón para vos, uno para mí. Vas a tener que repetir mis movimientos. Empezando ya, perfecto, muy bien. Tu corazón para mí y el mío para vos. Y además si ponemos un poco de imaginación, hasta nos va a dar la sensación de que suena un cantabile de Paganini, especialmente para nosotros. Muy bien, Eugenia. Cuando le vas a romper el corazón a alguien, no te preocupes por la prolijidad, ¿sabés? Juntamos otra vez los pedacitos y rompemos otra vez. Muy bien, viste que le vas poniendo más emoción, después ya no vas a querer soltar, vas a ver. Rompemos otra vez más. Excelente, muy bien. Nada en las manos. Tu mano derecha palma hacia arriba. Y un dedo de tu otra mano sobre los pedacitos. Y ahora no hago nada más yo, tenés que hacer todo. Necesito que soples bien fuerte ahí arriba. ¿Sentiste algo? Tenés que decir que sí. Sí. Perfecto, muy bien. Puedes descansar tus manos. ¿Estás emocionada ella? Me fue. ¡Ay, tú, hijitos! ¡Qué dulce! Escuche fuerte el aplauso para Eugenia, porque no es nada fácil venir aquí adelante a jugar con el mago. Un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Chao, mi amor. Te vas con los corazones y con los chiquitos. ¿Estamos? Extraordinario. ¿Con qué? ¿Pero con qué calidad? Pero... ¿Ya tenés? ¿Es de 15-6? 11. ¿Tiene pinta de 15-6 o de 15-3? Este te adivina los teléfonos, las claves. ¿Está bien? Este espectáculo. El truco que ya hizo, te adivina la clave de teléfono. Hicimos en el programa, sí, señor. Después de la pausa, lo hicimos pura química. Después de la pausa, todos queremos saber la clave telefónica de Bebe Sanzo. Así que, trae la pausa, señoras y señores. Aquí el mejor de noche. Noche mágica, noche de magos. El aplauso para Jansson. Se volvemos.